3, 2, 1, 0 1, 2, 3, 4 Hola que tal amigos sean bienvenidos a este canal Hoy estamos en la hermosa ciudad de Moyendo Desde donde vamos a compartir una y mil aventuras más Entonces este es un preámbulo de lo que se viene en los próximos videos Acompáñame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!